Si un cabrán, dile en ahora Si o illa su, suscriba a que Pedro Uri, si te la espera Si en la grima de ti, si son mis ninas E el pobre clean, eso te la luch Lazuli Y el sueño, que el pobre clean, eso te la вик Yo quiero poner tu marチil Que lo såbe el águe en el faiz ¡Gracias! ¡Gracias!